Hola, mi nombre es Dina, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes cómo voy a definir mis cejas por primera vez. Voy a utilizar lo que tengo a mano, que es este pincel de aplicar la sombra, este delineador de ojos y este pincel para las cejas. Voy a comenzar peinándolas para que vayan adoptando una mejor forma. Les comento que yo nunca he sido como de maquillarme mucho. En mi vida solo me he maquillado unas 5 veces y ni siquiera me he maquillado, me ha maquillado. Lo que yo hago de vez en cuando es que me aplico un labial, un poquito de rímel en los ojos o un poquito de polvo para opacar el brillo. Voy a comenzar haciéndole el marco. Este marco debemos hacerlo con la forma que tiene nuestras cejas. Últimamente me ha llamado mucho la atención esto del maquillaje y de hecho me he puesto a ver muchos tutoriales en YouTube enfocándome mayormente en la definición de las cejas. ¡Gracias! 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 Una vez ya habiendo definido el marco, me la relleno con este delineador de color negro que es el color natural de mis cejas. y poquito a poco comienzo a rellenarla. Con mucho cuidado y paciencia para que no se vaya a concentrar todo en una misma parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!